Mi papá es, este, ¿cómo lo explico? Es una persona que es muy seria, como primera instancia Y la gente cree que somos como gente mamona Por así decirlo, pero mi papá es una persona muy chistosa, en realidad Es muy buena onda ¿Mi papá es VTuber? No Mi papá quiere ser VTuber Pero le dije que no Mi papá quería entrar a Wactor Boy Si no es broma Mi papá vio lo de Wactor Boy Porque mis papás Mis papás son re O sea, como saben que trabajo aquí Esto, ya esto quieren a todos De hecho mi mamá me regañó por Por bulear a Ayato Mi mamá me dijo Mi mamá me dijo Pobre de ese niño Le vas a caer mal Deberías preguntarle Antes de decir cosas de él Y mi papá me dijo Algo así como Y mi papá me dijo Y me mandó mensaje En plan de que Oye ¿Crees que puedo audicionar Audicionar A la sección de hombres? Y yo dije No 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 puedes No 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 ¡Suscríbete al canal!